Nuestra siguiente conferencia es participación ciudadana y educación superior, que será impartida a cargo del doctor Nicolás de Alba Fernández, de quien a continuación daré lectura a una breve reseña curricular. Es licenciado en Historia, experto universitario en gestión de entidades sin ánimo de lucro y doctor en Pedagogía. Desde el 2004 desempeña sus tareas profesionales en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla. En lo que se refiere a sus actividades docentes, ha desarrollado asignaturas propias en su área de conocimiento, tanto de grado como de posgrado en máster y doctorado. En lo que tiene que ver con su producción e investigación, se centra en temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales y de la participación ciudadana y la formación del profesorado. En este sentido, constan más de 25 publicaciones realizadas en los últimos cinco años, en las cuales están repartidas entre revistas de prestigio y especializadas en el ámbito educativo, a su vez revistas científicas y divulgativas, así como capítulos de libros, además de aportaciones en congresos, jornadas y seminarios, de ámbito tanto nacional como internacional, organizadas por entidades referentes a la temática que abordan y que ascienden a más de una quincena. También ha realizado instancias de investigación en universidades de Ginebra, Bolonia y Roma. Tren. En cuanto a la experiencia de gestión y administración, ha sido secretario del departamento de didáctica de ciencias experimentales y sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla durante el año 2007. También se ha desempeñado en diversos puestos como miembro del Consejo Andaluz y Cooperación Internacional para el Desarrollo del Consejo Andaluz del Voluntariado. Bueno, pues sin más, preámbulo, adelante doctor. Aplausos Bueno, pues es muy interesante que tengamos una interacción un poco más cercana. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer al equipo de la Universidad de Guadalajara, a Sandra y a todas las personas que han trabajado en la organización de este evento por la invitación. La verdad es que es una oportunidad muy interesante estar en México. Hace años que quería visitar el país porque además tengo familia y bueno, siempre te preguntan cuándo vas a venir y bueno, es un viaje que estaba siempre posponiendo y al final pues ha sido posible gracias a este evento. Entonces para mí es una situación muy agradable, muy positiva, espero que la podamos aprovechar. Y además, bueno, también me resulta muy interesante por el tema que se me ha propuesto, lo que es participación ciudadana y educación superior, que en realidad son como los dos grandes ámbitos en los que yo trabajo a nivel de investigación y de docencia. Claro, lo primero que me planteaba cuando pregunté las características del auditorio es cuánta gente más o menos habría, ¿no? Cuando me contaron el número me asusté un poco, sobre todo porque, claro, si uno va a hablar de participación, es muy complicado hablar de participación con 400 personas y además hacer que eso sea participativo. Claro, hablar de participación sin que haya participación es complicado, ¿no? Entonces vamos a intentar una estrategia que es un poco sencilla pero yo creo que puede resultar útil. Hay una herramienta online que supongo que conocéis que se llama Slide 2, ahí lo tenéis abajo la referencia. Si entráis en vuestro navegador de vuestro teléfono celular, como llamáis aquí, móvil para mí, podéis teclear eso, Slide 2, ¿de acuerdo? Si ponéis eso va a salir una página donde os pide un PIN, un número y el que tenéis que poner es ese, 2180. ¿De acuerdo? 2180 es el número de este evento. Lo interesante es que la aplicación permite que en tiempo real podáis decir las cosas que os parecen sobre lo que yo voy a ir hablando y hacer preguntas. Y además podéis votar las preguntas de otros asistentes, es decir, veréis lo que escriben vuestras compañeras y vuestros compañeros. De manera que al final de la presentación, pues, le podemos echar un vistazo, lo miro en mi teléfono y vemos qué cosas habéis estado diciendo y comentamos, ¿no? Y ahí, pues, podemos establecer un debate un poquito más, quizás, más dinámico, espero, ¿no? De todas maneras, la herramienta sí sirve bien y si no, pues, nos la usamos. ¿De acuerdo? Bien, voy a empezar. Educación superior y participación ciudadana. Educación superior, ¿no? La universidad. Esa es mi universidad. No sé si se ve bien. Bueno, es la fachada del edificio central de la Universidad de Sevilla, donde yo trabajo. Claro, la pregunta fundamental es ¿para qué sirve la universidad? ¿No? O ¿para qué debería servir en el mundo en que vivimos? Porque si no, la cuestión que viene después, ¿no? Que es el asunto de la participación ciudadana, si no respondemos a esa pregunta, pues, seguramente nos va a sobrar un poco, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que ver es qué es la universidad, para qué sirve o para qué pensamos que debería servir y a partir de ahí nos plantearemos si eso tiene algo que ver con la participación ciudadana o no. Porque a lo mejor decidimos aquí que la universidad no sirve para nada, en ese caso nos tenemos que ir todos, o decidimos que sí sirve para cosas, pero para cosas que no tienen nada que ver con la participación ciudadana. Y en ese caso, todo lo que yo diga aquí, pues, no va a servir mucho. Pero bueno, vamos a intentar ver si de verdad sirve para algo y si sirve para algo que tenga que ver con la participación ciudadana y si eso tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano, ¿de acuerdo? El trabajo cotidiano en nuestras clases, con nuestros alumnos, en las cosas que hacemos con ellos, ¿de acuerdo? Claro, la primera cuestión es que en la universidad, ¿no? Seguramente aquí, si hiciéramos una pequeña encuesta, ¿no? Y dijéramos cada uno, cada una, ¿qué piensa que es la universidad? Saldrían cosas muy variopintas. No sé qué pensáis, pero a mí me da esa impresión, ¿no? La universidad es una de esas cuestiones de las que hablamos y que damos por hecho que todos estamos diciendo lo mismo o que estamos hablando de las mismas cosas. Y en realidad no es así. Es decir, que si nos ponemos a discutir sobre qué es la universidad o qué debería ser, seguramente llegaríamos a conclusiones muy distintas, ¿no? Y muy interesantes. Pero no tenemos tiempo de hacer eso. Si esto fuera más participativo, un grupo más pequeño, lo haríamos. Pero hay modelos de universidad, se pueden establecer modelos, ¿no? La universidad es una institución muy antigua. La Universidad de Sevilla tiene 500 años, ha cumplido hace poco, ¿no? Y como tal institución yo creo que ha ido variando en sus roles, en sus funciones a lo largo del tiempo. En origen la función de la universidad es la función clásica de templo del saber, ¿no? En la universidad es donde están los sabios. Claro, eso hoy no sé cómo lo veis, ¿no? Cuando miráis a vosotros mismos, si os consideráis parte del colectivo de los sabios de esta ciudad, ¿no? Que son los que trabajan en la universidad. No sé, ¿no? Esa es la visión, digamos, más original, ¿no? Más original atendiendo al origen, ¿no? La primera visión de la universidad. El sitio donde están los sabios, una especie de torre de marfil desconectada de la realidad, donde hay gente que está investigando y escribiendo cosas muy raras que la gente común no entiende. Esa es la visión que está también en la mayoría de la sociedad o en gran parte de la sociedad, ¿no? Yo cuando llego a un sitio y me dicen, ¿en qué trabajas? Y digo, soy profesor. Me responden, ¿de gimnasia? ¿No? Digo, no, de universidad. Claro, porque mi aspecto no se corresponde con el de un profesor de universidad, ¿no? La gente esperaría a un señor mayor. Bueno, ya soy mayor, pero más mayor, ¿no? Con cara de sabio, que habla muy lento, ¿no? Y que dice cosas que nadie entiende. Claro, eso no es lo que... Al menos no sé la experiencia que tenéis vosotros aquí. Después si queréis la comentamos, pero esa no es la realidad que yo vivo todos los días. Es verdad que nosotros manejamos un lenguaje específico, que tenemos un conocimiento muy especializado, pero esa visión del sabio que está al margen del mundo con una especie de sacerdote, ¿no? O chamán de la tribu que sabe cosas muy importantes y que habla lenguajes muy extraños, casi mágicos, eso ya no es la universidad. Entonces, bueno, se han intentado otros modelos de universidad, ¿no? Hay otros modelos por ahí, ¿no? Está el modelo inglés, ¿no? El modelo que han llamado por ahí de Os of Bright, ¿no? Os of Bridge, ¿no? Os for Mas Cambridge, ¿no? Os of Bridge, que es el modelo elitista, ¿no? La universidad británica es en origen una universidad pensada para formar a las élites, a las clases dirigentes, a los lores, ¿no? A los hijos de la nobleza, a esa gente que dirige el mundo. Ese es un modelo, ¿no? Después tenemos el modelo francés, que es un modelo de la república, ¿no? Los franceses, como siempre, tienen esta visión de servicio público, ¿no? La universidad francesa es una universidad creada para formar a los servidores de la república, a la gente que trabaja en la república, a los que, bueno, a los que atienden a la sociedad, etc., ¿no? Tenemos el modelo alemán, que es el modelo tecnológico, ¿no? Los alemanes, aquí tenemos un alemán, ¿no? Son gente racional, gente muy... Al menos ese es el estereotipo, ¿no? Después hay alemanes y alemanes, ¿no? Pero el estereotipo es el alemán racional, técnico, ¿no? Que maneja cuadriculado, ¿no? Que es capaz de hacer muy bien cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, la universidad alemana, en la universidad, el modelo alemán es del I más D, ¿no? Del desarrollo tecnológico, de conseguir el progreso a través de la tecnología, ¿no? Después tenemos el modelo norteamericano, ¿no? Iba a decir americano, pero América ya muchos pensamos que es bastante más que América del Norte. El modelo norteamericano es un modelo mixto, ¿no? Es un modelo que mezcla la cuestión tecnológica con la cuestión, en algún caso, de formación de las élites y con la cuestión de la consecución de los logros personales, ¿no? La universidad norteamericana es el sitio donde tú puedes cumplir el sueño americano, ¿no? Vas allí y aunque seas una persona que, bueno, que parte sin recursos, etcétera, la universidad te permite conseguir tus sueños, ¿no? Es ese modelo. Claro, no sé si os gusta alguno de esos modelos. A mí me parece que la universidad necesitaría ser repensada, ¿no? Y seguirnos planteando para qué sirve o para qué debería servir. Por una cuestión fundamental. A ver, ¿existen las brujas? Sí, por ahí dicen que sí. Se supone que somos científicos o trabajamos en la universidad. Repito la pregunta. ¿Existen las brujas? Sí, ¿existen las brujas? ¿De acuerdo? Estoy un poco sorprendido. No sé, sí. Existen las brujas. Si yo dijera anoche me levanté a las dos de la madrugada, miré por la ventana y vi a una señora volando sobre el palo de una escoba sobre el cielo. ¿Qué pensaríais de mí? No decirlo. No digáis, ¿no? Claro, pensaríais cosas variadas, ¿no? Este chico le ha sentado mal el viaje, el jet lag, no sé, cualquier cosa, ¿no? En principio las brujas existen pero contravienen todas las leyes de la física, ¿no? Y de las ciencias. Claro, pero ¿por qué decimos que existen? Yo diría, sobre todo existieron. Es decir, durante una época hubo mucha gente que murió por eso. Porque la sociedad sí creía que existían. Aunque la ciencia nos dice que es imposible, la gente sí creía que eso existía. Y eso hizo que mucha gente muriera. Al menos en España, de donde yo vengo, los juicios a brujas y las ejecuciones eran una cosa común en la Edad Moderna. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, bueno, un ejemplo, ¿no? Ayer mismo por la tarde estuvimos dando un paseo por la ciudad y fuimos al oficio. Ahí están los murales de Orozco y ahí está, que son muy impresionantes, ¿no? Y alguno de ellos representa la llegada de Cortés a México. Y el guía, un tipo muy interesante, que hizo una exposición bastante divertida y curiosa, el guía explicaba que en realidad cuando Cortés llega a México prácticamente eran 250 personas. 250 personas contra un imperio, contra una sociedad avanzada, etcétera, ¿no? Y nos planteamos, Víctor y los compañeros que estábamos por allí, nos planteamos cómo es posible que 250 personas desubicadas, fuera de su continente, de su país, de su cultura, en otros sitios, de repente conquisten una civilización, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el guía lo explicó bastante bien, ¿no? Porque para las personas que vivían en México en ese momento, Cortés y sus soldados que venían en caballos, un animal que jamás habían visto, ¿no? De repente eran como personajes de ciencia ficción, ¿no? Extraterrestres, dioses. ¿Por qué? Porque no tenían en su cabeza esa idea, ¿no? La idea de una persona que está montando sobre un monstruo de cuatro patas y que además va vestida con ropas brillantes, con armaduras y que tiene armas que no conocemos, ¿no? Es una especie de dios, ¿no? La cuestión es que al final, casi más importante que lo que ocurre en la realidad es lo que la gente cree que ocurre, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Y por eso la gente puede morir por ser bruja, aunque en la realidad yo me atrevo a afirmar que jamás una mujer ha volado sobre el palo de una escoba, ¿no? Pero ha habido mucha gente que ha muerto por eso, porque la gente creía que sí. Entonces, en la diferencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que ocurre en la cabeza de la gente, nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando mucho. Último ejemplo. ¿Os gusta leer? Lo de la bruja lo habéis respondido más fácil. Y leéis ya esa pregunta, ¿no? Porque después nos quejamos de que nuestros estudiantes no leen. No leen, no leen. Bueno, y nosotros leemos porque esa es la segunda pregunta. Os voy a recomendar un libro, ¿no? Ese que está ahí. Se llama Las Benévolas. Jonathan Littell. Es una novela. Adamu y se sudo. Pero es una novela que es muy interesante. Plantea una ficción entre... Bueno, una ficción no entre. La ficción de un antiguo oficial de la SS. Alemán, otra vez. Que después ya del fin de la Segunda Guerra Mundial repiensa cómo ha sido su vida y su trayecto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una ficción. Ya digo, no es un testimonio real, pero es muy interesante. Supongo que sabéis qué eran las SS, ¿no? Las SS eran un cuerpo paramilitar, no era el ejército, pero el cuerpo paramilitar que el gobierno de Hitler utilizó para lo que llamaron la solución final, es decir, los campos de exterminio de los judíos, ¿no? Claro, lo que llama la atención de las SS es que todos los dirigentes de las SS, todos los altos mandos, etcétera, habían salido de la universidad. ¿De acuerdo? Eran gente muy formada, supuestamente la élite intelectual de la sociedad. Entonces, el autor se pregunta cómo puede ocurrir eso. Cómo puede ocurrir que la gente más formada de un país acabe llegando a esos límites, a esos extremos, ¿no? Y lo que... La respuesta que se da a sí mismo es muy interesante y es muy dura. Porque lo que viene a decir es, yo viví esa situación y no me siento orgulloso de haberla vivido, pero tampoco voy a pedir perdón, porque si usted hubiera estado en mi lugar habría hecho lo mismo. Claro, eso dicho así te interpela, ¿no? Porque tú piensas, si yo hubiera estado en Alemania en los años 40, en la SS, ¿qué habría hecho yo? ¿No? Y lo que él dice es, seguramente usted habría hecho lo mismo que yo. No se crea usted mejor que yo, porque cualquier persona está muy influenciada por la cultura y las ideas de todo lo que tiene alrededor. Vosotros tenéis la suerte de no haber vivido en esa situación y no habéis visto en la tesitura de haber tenido que hacer las cosas que yo hice. Entonces, claro, ¿todo esto para qué? Para resaltar la cuestión de la importancia de la universidad. Es decisivo nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes es la clave de lo que va a pasar en el mundo, de lo que está pasando ya y de lo que va a pasar en el mundo de aquí a nada. Porque estamos formando eso que ocurre dentro de la cabeza de la gente. Y además en una época muy complicada, ¿no? Decía un amigo mío, yo no sé si estamos... Yo estudié historia en origen, mi titulación original en licenciatura en historia. Claro, los historiadores están obsesionados por definir épocas, etapas en la historia, ¿no? La historia medieval, la historia moderna, la edad contemporánea, etcétera. Y claro, ahora están de discusiones desde hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo definimos la época actual? Es muy complicado porque no tenemos perspectiva, ¿no? Y de hecho no podemos saber si estamos ya en otra etapa histórica. Todavía no hay consenso sobre eso. Parece que sí, ¿no? Pero lo que decía un amigo mío, no hace mucho, era eso que dice ahí, ¿no? No estoy seguro si estamos en otra época, si hemos cambiado de época, pero lo que sí estoy seguro es que estamos en una época de cambio. ¿De acuerdo? No sé si ya hemos cambiado de época, pero que nuestra época es una época de cambio, seguro que sí. Estamos cambiando. Y eso se nota mucho en la universidad, ¿no? La imagen yo creo que es muy ilustrativa. Ahí se ve, supongo que esa experiencia resulta familiar en algún caso, ¿no? Tú estás trabajando, enseñando y tus estudiantes están en otra cosa. En otra parte del mundo, porque están con su celular, con su teléfono, hablando de otras cosas, pensando en otras cosas, trabajando en otras cosas. Y ahí tenemos un problema, porque hay un salto de cultura, ¿no? Es decir, nuestra cultura académica, rigurosa, etcétera, choca con la cultura de los jóvenes con los que trabajamos, que están pensando de otra manera y utilizando otras tecnologías y otros recursos como podemos experimentar cada día, ¿no? Yo al principio de mis clases me sentaba muy mal que los estudiantes utilizaran el teléfono móvil, el celular, en clase porque, claro, se distraían, etcétera. Al final me di cuenta que la solución era no luchar contra los elementos, es decir, no podemos ir contra la historia. Ya nuestros estudiantes manejan otra manera de acercarse al conocimiento. Y eso tiene mucho que ver con la tecnología. Por suerte tenemos aquí personas que nos van a hablar en estos días y nos van a dar claves muy interesantes sobre este asunto, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es, ¿qué hacemos con una universidad que está en ese cambio de época y para qué nos tiene que servir, ¿no? Yo he puesto ahí esa diapositiva que es como una especie de camino infinito, ¿no? Porque la cuestión es que la universidad, como ya se ha dicho aquí y hemos comentado también en estos días con los compañeros, es una institución cuya, en fin, bueno, una de sus finalidades debería ser cuestionar permanentemente a la sociedad y cuestionarse a sí misma, ¿no? Y ese camino no se acaba nunca. Es un camino que tiene que estar siempre abierto a la discusión, ¿no? Entonces, claro, si estamos en una época distinta o en un cambio de época o en una época de cambio, como lo queramos llamar, deberíamos tener una universidad que fuera capaz de responder a los retos que está planteando esa época. Claro, ahí viene la segunda parte, ¿no? Que es el asunto de la ciudadanía y de la participación ciudadana. Pues hay unos pasaportes que quieren representar la idea de ciudadanía, ¿no? El asunto de la ciudadanía es otro asunto problemático. ¿Por qué? Porque igual que cuando hablamos de universidad no estamos hablando todos de lo mismo, seguro que cuando hablamos de ciudadanía tampoco. Si nos pusiéramos aquí ahora a debatir sobre qué es la ciudadanía y qué es ser ciudadano, saltarían chispas, ¿no? Porque claro, eso es una idea que igual que la de la universidad es muy compleja y que está en permanente debate. Lo que está claro es que la ciudadanía, en origen al menos, es algo vinculado al territorio, por eso he puesto lo de los pasaportes, ¿no? Es decir, haber nacido en un sitio te da una serie de derechos y te compromete a una serie de obligaciones. En principio esa es la ciudadanía, ¿no? Claro, derechos que tienen que ver con muchas cosas, con participar, con derechos a la sanidad, a la educación, ¿no? Con muchas cosas. Claro, el asunto es si esos derechos son suficientes, ¿no? Hay autores que ya han trabajado mucho sobre esto, ¿no? Claro, en los últimos tiempos parece que ejercer la ciudadanía en el mundo contemporáneo con los retos que ya he dicho, que estamos comentando, que se están planteando, requiere de algo más. Algo más que beneficiarse de una serie de derechos, ¿no? Y ahí es donde viene la cuestión de la participación, ¿no? Parece que participación ciudadana es como una reiteración. Supuestamente un ciudadano debería ser participativo, o debería tener la oportunidad de participar. Sin embargo, cuando decimos participación ciudadana, lo que estamos queriendo decir es que no participamos bastante. Y habría que plantearse también qué entendemos por participación. Y si eso se puede enseñar en educación superior y si eso tiene que ver con nuestras asignaturas y con las cosas que estamos trabajando. Claro, este es un tema muy complicado porque, claro, cuando hablamos de participación, al final lo que queremos decir es decisión. ¿No? Es decir, la gente participa si puede decidir cosas. Si no, deja de participar. ¿No? Si tú le dices en tu aula a tus estudiantes, quiero que participéis y que hagáis cosas, lo hacen la primera vez para ver qué pasa. Si ven que eso no sirve para nada y que no tienen ningún tipo de influencia y sobre todo que no sirve para decidir nada, dejarán de participar. ¿Por qué la gente deja de votar? ¿No? Estábamos hablando ayer, ¿no? En las democracias actuales cada vez vota menos gente. ¿Por qué? Porque la gente es muy vaga, porque no tiene ganas de ir a votar, porque es muy difícil. No, porque tiene la sensación de que participar no sirve para nada. Y entonces no participa. La participación tiene que ver con la toma de decisiones. Si yo puedo decidir, entonces participo. Si no, si nadie me va a escuchar, si lo que yo diga no importa, entonces ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Claro, el asunto es si eso se puede hacer en la universidad, ¿no? Y aquí es donde viene la segunda parte que yo creo que es la más interesante, ¿no? Que es cómo hacemos eso. ¿Podemos hacer eso en nuestras clases? ¿En nuestras clases de cualquier cosa? En nuestras clases de tecnología, en nuestras clases de ciencia, de medicina, en nuestras clases de humanidades, de arte. ¿Podemos trabajar cuestiones que tengan que ver con la participación ciudadana? Es más, diría yo, ¿debemos trabajar cuestiones que tengan que ver con esto? ¿O de hecho lo hacemos sin darnos cuenta? Porque yo creo que tiene más que ver con esto último, ¿no? De hecho estamos trabajando esto sin saberlo. Claro, lo interesante sería que fuéramos conscientes de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y si lo podemos hacer mejor. ¿De acuerdo? Porque, bueno, hay un pedagogo, supongo que lo conocéis, John Dewey, ¿no? Escrito Dewey, que dice algo así como que la educación siempre es un acto político. Es decir, hagan lo que hagan en educación siempre tiene una carga ideológica y política de fondo, ¿no? No podemos, esto es un debate que si queréis lo comentamos después. Yo todos los años me peleo con mis estudiantes por este asunto, ¿no? Porque, claro, en origen supuestamente deberíamos ser objetivos y neutrales. Sin embargo, la cuestión es, ¿es posible eso? Yo siempre digo que en este planeta todo el mundo ocupa un sitio, incluso el sitio de los que dicen que no están en ningún sitio. Eso es un sitio. El que dice, no, yo no, eso es un sitio. Es decir, hagan lo que hagas siempre, te estás definiendo y te estás posicionando. ¿De acuerdo? Entonces, claro, y es más, diría yo, no solo no podemos evitar hacerlo, sino que además debemos hacerlo, teniendo en cuenta todo esto que estamos planteando de los retos, ¿no? A los que debe responder la sociedad en el mundo actual. En realidad para hacer esto en clase con nuestros estudiantes no tenemos recetas mágicas. Ojalá las tuviéramos si las tuviera. Si yo las tuviera no estaría aquí, estaría como Bill Gates o algo así, rico perdido. Pero, claro, no tenemos recetas. Pero sí tenemos algunas intuiciones, tenemos algunas pistas, ¿no? Algunas estrategias que sí nos están funcionando. ¿De acuerdo? Yo ahora voy a intentar contaros algunas pistas de las que yo conozco por el trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Sevilla. Y ahora las contaré de manera así más teórica. Y pasado mañana él viene en el taller, pues las personas que estéis ahí podremos hacerlo de hecho. ¿De acuerdo? Hacerlo en un pequeñísimo formato porque esto que voy a contar ahora lo desarrollamos en un curso que dura prácticamente un semestre completo. ¿De acuerdo? Yo participo en un programa de formación docente del profesorado de mi universidad. Es decir, igual que aquí en la Universidad de Guadalajara tenía un servicio de innovación curricular, en la Universidad de Sevilla también tenemos un servicio de formación del profesorado de la universidad. Porque, claro, alguien en algún momento se ha dado cuenta de que los profesores de universidad no tenemos ninguna formación como profesores. Sí, porque la educación hasta ahora se ha basado... Bueno, en la educación hay muchas falsedades o mentiras, dicho de peor manera, ¿no? Y una de ellas es que aquello que se sabe, se sabe enseñar. ¿No? Y claro, eso no es tan así. No sé cuál es vuestra perspectiva. Si queréis también podemos debatir sobre eso, pero esa perspectiva, esa base inicial de pensar que solo por saber algo lo vamos a saber enseñar, en la práctica todo el que tiene una experiencia docente, un poco ya dilatada, sabe que no es tan así. Y que la profesión docente requiere de una serie de habilidades, de capacidades, de estrategias que son complejas. Es decir que nuestra profesión es muy compleja. Es muy compleja. Bien, entonces, ahora las universidades se están dando cuenta de eso y están empezando a desarrollar programas para formar a sus docentes. ¿De acuerdo? En la Universidad de Sevilla hay un programa en el que yo participo que se llama Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado. ¿De acuerdo? Es un programa, ya digo, que no desarrollo yo solo, ¿no? Colaboro con un equipo más extenso de compañeras y de compañeros de mi departamento, de los cuales he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y bueno, ahí llevamos desarrollando este programa cuatro años. La cuestión es que nosotros teníamos la intuición, por las cosas que nos decían los participantes, que son compañeros de la universidad, teníamos la intuición de que el programa estaba funcionando bien. Porque la gente salía contenta de allí. Nos decían, oye, pues las cosas que estamos haciendo nos sirven. Pero claro, en la universidad se supone que no nos debe bastar con eso. Entonces, desde este año, desde enero, estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre el propio programa de formación. Es decir, estamos intentando investigar qué procesos son los que se están dando en nuestros compañeros que están en el programa con nosotros para ver qué cosas les sirven más para desarrollar este tipo de contenido en clase con sus estudiantes y qué cosas les sirven menos, dónde están los problemas, dónde están las dificultades, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, os cuento un poco dos de los grandes asuntos que más planteamos en el programa. Estoy mirando el teléfono, pero no porque me estén llamando, sino por controlar un poco el tiempo. La metodología. La metodología. Lo que ocurre en la clase. Lo que ocurre en la clase no es inocente. ¿De acuerdo? De hecho, la clase, pues estoy en una foto de una aula decimonónica. Probablemente nuestras aulas no sean parecidas a esas físicamente. Pero seguro que lo que ocurre dentro no se distingue mucho de lo que ocurría en el siglo XIX en una aula. Es decir, ahí llega una persona que habla de algo que supuestamente es experto y el resto escucha. Con suerte escucha. Otras veces hacen otras cosas, hablan entre ellos, miran el teléfono, no sé, hacen muchas cosas. Pero con suerte nos escuchan. Y así un día detrás de otro. Al final llegan los exámenes y cuando ves el resultado te quieres tirar por la ventana. Estás aquí cuatro o cinco meses haciendo un trabajo para nada. Esta gente no sabe nada. Y así, un año detrás de otro, la gente se desespera. Y vienen las crisis profesionales. Yo no sé por qué me dedico a esto, si no sirve para nada. Bueno, os reís porque os pasa. Claro, y es el mito este también de que los estudiantes son muy malos, que no les interesa nada, que el nivel es muy bajo. Todas estas cosas que se repiten como si fueran mantras entre nosotros. Cuando te tomas un café con un compañero es una especie de terapia de desahogo. La gente llora, tengo mi clase y no quiero. Y estas cosas, claro. Porque sientes realmente que algo está fallando ahí y que no sirve. Que lo que hacen no sirve. Claro, no sirve sobre todo por eso. Porque estamos hablando de cosas que le resultan muy alejadas a nuestros estudiantes. Y sobre todo que tienen poco que ver con todo esto que hemos estado hablando de formar ciudadanos, que de verdad piensen de manera crítica en construir un mundo que sea más interesante para todos. Claro, ¿qué es lo primero que le proponemos nosotros a nivel metodológico a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, en el curso de formación docente en el que os acabo de comentar? Lo interesante del curso además es que es interdisciplinar. Yo he estado desarrollando mi curso hasta hace prácticamente un mes y ahí he tenido compañeros de odontología, de medicina, de arquitectura, de ingeniería. Es decir, el grupo eran 20 personas y eran profesores de titulaciones muy distintas. Lo primero que les planteamos que hagan es que repiensen su metodología. ¿Cómo? Planteando problemas que tengan que estar vinculados con la sociedad. ¿De acuerdo? Todos, todos, todos los profesores, independientemente de la disciplina en la que trabajen, acaban reformulando alguna práctica que tenga en consideración problemas que tienen que ver con el mundo. Yo he puesto ahí esa diapositiva donde se ve una ventana al lado de la pizarra. Muchas veces estamos centrados en la pizarra sin mirar la pizarra mucho más rica que tenemos que es el mundo exterior. Una ventana donde están desarrollándose un montón de problemáticas, de cuestiones interesantes que nos podrían servir para trabajar en el aula. ¿De acuerdo? Hay un profesor estadounidense, se llama Ken Bain, que tiene un libro muy interesante y se llama ¿Qué hacen los mejores profesores universitarios? ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los mejores profesores universitarios? Os lo recomiendo, si no lo conocéis. Este señor tampoco tiene recetas mágicas, pero bueno, dice cosas interesantes. Y sobre todo ha hecho una investigación muy interesante sobre cuáles son los mejores profesores, al menos los que tienen más éxito. Más éxito en términos de que sus alumnos están más contentos y sobre todo de que sus alumnos aprenden más, que es de lo que se trata. Porque claro, al final si tenemos a los alumnos contentos pero no aprenden nada, tampoco es eso, ¿no? Para eso que se vayan a dar una vuelta al parque con su pareja, que seguro están más contentos que en clase. Pero claro, de lo que se trata es que aprendan más y mejor, ¿no? Y una de las cosas que plantea es esta, relacionar el conocimiento con la sociedad y con los problemas que tiene nuestra sociedad. Todos en nuestras disciplinas podemos hacer eso. Y subrayo la palabra problemas, porque después voy a volver sobre ella, ¿no? Yo siempre digo que nos pasamos la vida dando respuestas a problemas que nuestros alumnos nunca se han planteado. Tú llegas a clase y dices, esto es así. Y tienes delante, con suerte, 50, 100 personas que ponen cara de, ¿y a mí qué me importa? ¿No? Porque nunca se lo ha planteado, nunca se ha preguntado nada sobre eso. Entonces, el primer favor que le podemos hacer a nuestros estudiantes en términos de su formación para la participación ciudadana es que empiecen a plantearse problemas. Problemas del mundo que tienen que ver con su formación profesional profesional, pero también con su formación universitaria. ¿De acuerdo? Cuando la gente empieza a plantearse problemas, empieza a pensar. Y ahí estamos dando pasos hacia un modelo más interesante de formación más integral de las personas que tengan en cuenta este tipo de contenido, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Ahí me he salto. Favorecer una dinámica democrática de aula. Nuestras aulas normalmente son profundamente antidemocráticas. Es decir, hay una única verdad que es la que tiene el docente, lo que piensan los estudiantes no se tiene en cuenta y en general la dinámica del aula es muy unidireccional. Es decir, hay una persona que habla, como aquí, ¿no? Yo hablo, vosotros escucháis con suerte y ya está, ¿no? Y además yo estoy por encima, estoy aquí en una especie de atriz, bueno, no sé si estoy aquí encima, bueno, lo hago para que me veáis mejor, ¿no? Pero en general yo en clase nunca estoy subido a ningún sitio porque los símbolos son importantes, ¿no? Eso no quiere decir que todos juguemos el mismo papel en el aula, ¿de acuerdo? Cada uno desempeña una función, no somos iguales, pero tampoco nadie es más que nadie. Que seamos distintos no significa que seamos más o menos, significa que jugamos papeles distintos y todos son necesarios. Pero el mantener esta dinámica autoritaria, ¿no? Poco democrática en el aula, en general es bastante poco formativo para nuestros estudiantes en términos de participación ciudadana. Supongo que conocéis a un autor francés, Bourdieu, ¿no? Bourdieu, francés, Pierre Bourdieu, escribió un libro ya antiguo en los años 60 o así, con otro autor, con Pacerón, ¿no? Que se llama La reproducción y no es un libro de biología, ¿no? Es un libro sobre el sistema educativo. Y lo que viene a decir, entre otras cosas interesantes, es que el sistema educativo está pensado para reproducir la estructura social. Porque ahí es donde los alumnos aprenden que toda la vida va a haber una persona, una señora o un señor que está por encima de ti, al que tú tienes que obedecer, que primero se llama profesor y que después se llamará jefe en tu trabajo, ¿no? Pero es donde se genera esa dinámica de obediencia, ¿no? También justifica la reproducción de otras maneras, ¿no? Pero yo creo que eso nos interesa para esto que estamos comentando ahora, ¿no? Entonces, ser capaces de generar dinámicas de aula más democráticas, más abiertas, donde las personas se sientan con libertad de decir lo que piensan, también es uno de los primeros pasos que tenemos que dar para ser capaces de que nuestros alumnos se formen como ciudadanos. Nadie aprende de nadie de quien no se fíen. La educación es un asunto de confianza. Tenemos que ser capaces de generar un ambiente de confianza en clase donde nuestros alumnos se extienden nosotros. Y eso se consigue de muchas maneras donde no vamos a entrar aquí porque no tenemos. ¿Vale? Poner a los estudiantes en la situación de vivir experiencias. Vivir experiencias. Nadie aprende mucho de algo que solo escucha. Cuando de verdad se aprende de manera integral es cuando se vive en experiencias, ¿no? Yo he puesto ahí esa foto de contraste entre el aula y los niños viviendo experiencias, ¿no? Hay un autor español, ¿no? Que a lo mejor conocéis, se llama Juan del Val, psicólogo, que tiene un librito que se llama Aprender en la vida y en la escuela. Y lo que viene a decir es, la tesis del libro es un poco demoledora, ¿no? Porque lo que viene a decir es que en realidad si analizamos el sistema educativo en términos de rendimiento empresarial es muy mal negocio. Porque invertimos mucho tiempo y mucho dinero para una institución donde al final se aprende muy poco. En comparación con lo que se aprende en la calle, que es gratis. Y donde estamos aprendiendo permanentemente. Viviendo experiencias, ¿no? Ahora no sé si os suena, está muy de moda el asunto de la neurociencia, ¿no? A lo mejor hay aquí gente que conoce de eso, ¿no? Hace el curso pasado, trajimos allá a la Universidad de Sevilla a Francisco Mora, que es un neurocientífico, que tiene un libro también muy interesante, se llama Neuroeducación. Y una de las primeras cosas que dice en el libro, y que también nos dijo en su conferencia, es que para que un aprendizaje sea real, tiene que ser emotivo. Es decir, tiene que conectar con las emociones de las personas. ¿Por qué? No porque eso nos guste, porque sea bonito, porque sea divertido. Simplemente porque nuestro cerebro funciona así. Es decir, cuando la información entra en el cerebro, al primer sitio donde va es a la zona que se encarga de las emociones. Y cuando racionalizamos, esa información ya va cargada de emociones. Cuando ya estás pensando sobre un tema, ya de antemano ya tienes la sensación asociada al tema. Esto es aburrido, esto es divertido, esto me gusta, esto no me gusta, esto es triste, esto es alegre, ¿no? Es decir, cuando empezamos a pensar ya tenemos emociones. Entonces es fundamental conectar con las emociones, para que de verdad aprendamos cosas que nos interesan. Y las emociones se aprenden viviendo experiencias. Nadie, o es muy complicado que vivamos emociones por cosas que nos dicen. Las vivimos porque las experimentamos. ¿Vale? Una estrategia que se está utilizando, digo, por concretar aún más con este asunto, es lo que se ha llamado, o se está llamando el aprendizaje servicio, ¿no? Que supongo que os suena. Es decir, desarrollar estrategias de aprendizaje que tienen que ver con poner a los estudiantes en la tesitura de prestar algún servicio que va más allá del propio aula, ¿no? Por ejemplo, hace un par de meses he estado en un congreso en Vigo, en Galicia, donde presentaron una experiencia muy interesante de la Universidad de La Coruña, creo recordar, en la que se presentaba una experiencia de aprendizaje de servicio en la Facultad de Derecho, que consistía básicamente en crear un consultorio legal atendido por los estudiantes de la universidad. No sé qué os parece, pero la experiencia que presentaron era interesantísima. ¿Por qué? Porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla es la más grande de la universidad. Allí hay cientos de estudiantes, es una universidad más pequeña que esta, pero hay muchos estudiantes, y son estudiantes que van a clases teóricas que se repiten día tras día, tomando apuntes y estudiando leyes, ¿no? Y es una carrera donde, bueno, se hace bastante dura porque es muy teórica, ¿no? Poner a los estudiantes en situación de enfrentarse a casos reales, ¿no? De alguien que tiene un problema legal y va a la universidad a que estudiantes de Derecho les asesoren sobre su problema, les hace de repente repensar muchísimos asuntos de su profesión que tienen que ver con los contenidos que están aprendiendo, para qué sirven, etc. Incluso, ¿para qué sirve su profesión? ¿Y cuál es la responsabilidad social que ellos tienen como abogados, o como jueces, o como notarios, o como lo que vayan a hacer cuando terminen la carrera? Entonces, este tipo de experiencias nos dan pistas de cómo se pueden ir introduciendo actividades que ponen a nuestros alumnos en situación de aplicar el conocimiento ya. Y ya digo, cuando hacemos eso, no solo aprendemos mejor el conocimiento científico-teórico, sino que además empezamos a incorporar valores que tienen que ver con cuestiones de Derecho, compromiso social, participación ciudadana, etc., que están presentes en todas nuestras disciplinas. La segunda cosa que nosotros trabajamos con nuestros participantes en el programa es el asunto de los contenidos. Parecería que lo lógico es que nos planteáramos primero los contenidos y después la metodología. Es decir, ¿qué quiero enseñar yo? Y después me planteo cómo lo voy a enseñar. Pero lo hacemos al revés. ¿Por qué? Porque nos cuesta menos trabajo replantearnos la metodología que replantearnos los contenidos. Porque somos expertos en contenidos. Y, claro, cuando replanteamos los contenidos, tenemos que replantear la lógica de toda la disciplina que estamos trabajando con nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Y eso al principio no nos gusta. Después cuando lo hacemos, la gente le coge la afición y después ya no para. Yo en el curso este hace un par de años tenía un compañero de biología que me dijo, yo les pregunto al principio del curso para qué han venido, qué expectativas tienen, ¿no? Y este compañero me dijo, Nico, yo voy a ser claro. Yo he venido aquí porque me dan puntos por tener el curso. Y ya está. Pero yo no creo en nada de esto, de la innovación curricular ni nada. Yo creo que lo que hay que hacer es enseñar biología y se acabó. ¿No? Bien. Agradezco la sinceridad, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a mentir, ¿no? A decir lo que el otro quiere escuchar y ya está. Bueno, agradezco que sea sincero porque a partir de ahí podemos trabajar. Cuando al final pasaron un par de sesiones del curso o tres, me dijo, tengo que cambiar toda mi asignatura, ¿no? Ya le dije, tranquilo, tampoco es eso porque, claro, uno ahora de repente de un día para otro ya lo quiere cambiar todo tampoco, ¿no? Porque entonces te puedes estrellar, ¿no? Entonces el cambio conviene hacerlo despacito, ¿no? Para no saturarse. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con los contenidos? Ampliar los referentes, ¿no? Pues hay un montón de libros. ¿Por qué? Porque los contenidos de nuestra asignatura normalmente son toneladas de conceptos que vienen de las disciplinas. Que normalmente además trabajamos de manera muy desconectada, ¿no? Libros por todas partes, artículos, etcétera, ¿no? Entonces, deberíamos tener en cuenta más cosas a la hora de pensar nuestros contenidos. No solo referentes disciplinares que también, sino otras cosas. Ya digo, no solo además, ¿no? Porque siempre que hablo de esto la gente dice, entonces no tenemos que dar contenido. No, no, yo no estoy diciendo que haya que dar menos. Estoy diciendo que hay que dar eso y más cosas. De hecho, que esas cosas... Si cojo esto aquí a lo menos es una vez. De hecho, esas cosas a veces las trabajamos sin darnos cuenta. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta, para empezar, eso que he dicho antes, ¿no? El asunto de los problemas de la sociedad. Tenemos que conectar nuestros contenidos con los problemas de la sociedad. Tenía también hace un par de años un compañero de ingeniería de telecomunicación. Lo interesante de esta persona es que él había trabajado en una empresa de telecomunicaciones antes de ser profesor de la universidad. Y entonces decía, es que las cosas que se aprenden en la carrera no sirven después, porque es el trabajo. No sirven, porque estamos dando contenido que está desconectado con lo que hoy se hace en la calle sobre telecomunicaciones. Sobre todo en disciplinas de este tipo que son, que están siempre sujetas a mucha innovación. ¿No? Entonces, conectar con los problemas, con las cosas que hoy están pasando. ¿No? Lo primero. Lo segundo, conectar con los intereses de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes supuestamente están ahí porque les interesa. Pero deberíamos ver, de verdad, qué es lo que les interesa de lo que nosotros les queremos enseñar. Y ser capaces, además, de despertar intereses nuevos. Y de ver qué cosas saben ellos también sobre el asunto que queremos trabajar. Y tener referentes también, vamos a decir, éticos, ¿no? Por decirlo de algún modo. La ciencia no es neutral. Eso no lo estoy diciendo yo. Ya lo decía Einstein y mucha gente. ¿No? Es decir, la ciencia tiene sentido o tiene sentidos distintos depende de con quién la haga y para qué la haga. ¿No? Entonces, el asunto es, ya sé que esto también es lo que podemos debatir, ¿no? La ciencia es neutral, no es neutral. Siempre hay una serie de valores que están detrás de la ciencia, ¿no? Si hablamos de energías renovables, eso es por algo. Porque podríamos hablar de otras cosas. Pero estamos hablando de renovables. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una serie de valores, ¿no? Hay una ideología de fondo. Y eso lo tenemos que considerar. Lo tenemos que considerar a la hora de pensar nuestros contenidos, ¿no? Y ya digo, eso se puede hacer en todas las disciplinas. Este año tenía personas de odontología, ¿no? Que yo al principio decía, ¿cómo voy a trabajar estas cosas con esta persona que lo que hace es sacar muelas? ¿No? Eh... Complicado. Claro, aprendí mucho porque, para empezar, me di cuenta que un odontólogo hace muchas más cosas que sacar muelas. Y, en segundo lugar, porque la perspectiva ética de la profesión está presente también ahí. Está presente en todas partes. Entonces, ahí tenemos que incidir también y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar los referentes sobre nuestros contenidos, ¿vale? Segunda cuestión en relación con los contenidos. Pensar el contenido en red, en mapas, en esquemas, como lo queráis llamar. Normalmente, nuestras guías docentes, nuestros programas son listados. Listados de un contenido detrás de otro, donde no se ven las relaciones entre los contenidos. Pensar los contenidos en red de manera sistémica nos ayuda a tener en cuenta todo eso que he dicho antes, de tener en cuenta la ética, los valores, la participación, etc. Y, además, a conectar mejor los contenidos y a ver el sentido que tienen. Una de las actividades que nosotros proponemos en el curso a los participantes es que hagan un esquema de los contenidos de su asignatura. Y les cuesta trabajo, ¿eh? No os creáis, porque, claro, tú le dices a un farmacéutico, a un biólogo, a un ingeniero, haz un esquema de los contenidos que enseñas en el año. Y, en principio, les cuesta mucho trabajo porque no está acostumbrado a hacerlo. Porque lo que hace son listas de contenidos. Cuando tiene que buscar las relaciones entre los contenidos, se tiene que estrujar la cabeza, como se dice en España, ¿no? Pero, al final, es un ejercicio muy interesante. Porque los contenidos, de repente, adquieren otra dimensión mucho más rica, más interesante, más histórica. Y, además, que esos esquemas tengan una jerarquía. No todos los contenidos son igual de importantes. No todos. Y el problema es que, muchas veces, no somos conscientes de la jerarquía de los contenidos que estamos trabajando. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo muy simple de historia. Y os digo, la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa fue en 1789. Hay mucho que entender ahí. Es un contenido muy complejo. Hay que pensar algo. Es una información, un dato muy simple. La toma de la Bastilla de la Primera Revolución Francesa fue en el año 1789. ¿Vale? Sin embargo, si yo os digo, o si nos planteamos la cuestión de qué es una revolución, la Revolución Francesa u otras revoluciones, ahí seguramente sí podemos pensar mucho y discutir mucho. ¿Por qué? Porque la idea de revolución es una idea compleja. Se han escrito ríos de tinta sobre la revolución y sobre las revoluciones. Y además la revolución nos estructura la cabeza. Tú después puedes decir, esto es revolucionario. ¿No? Te da esquemas para interpretar la realidad. ¿De acuerdo? A eso me refiero con que hay una jerarquía de los contenidos. No todos los contenidos son iguales. Deberíamos dedicar más tiempo a aquellos que de verdad son estructurantes. Que son jerárquicamente superiores. Porque después perdemos mucho tiempo con los datos. Y los datos están en los libros y en internet. No necesitamos perder tiempo con eso. Ya digo, no, porque siempre viene la crítica, ¿no? Entonces no hay que trabajar datos. Sí hay que trabajar datos. Pero no solo datos. Y sobre todo los datos no son los más importantes. ¿De acuerdo? Bien. Voy terminando para que haya tiempo al debate. Los problemas como organizadores de los contenidos. ¿De acuerdo? Porque una vez que tú te planteas los esquemas y que además vuelvo sobre los... Que esos esquemas están jerarquizados. Es interesante que esos contenidos se organicen en torno a problemas. Porque el problema, los problemas, nos garantizan muchas cosas en términos de contenido. Para empezar nos garantiza que los contenidos se van a interrelacionar entre sí. ¿No? Cuando la gente dice, sí, yo como trabajo entonces la ciudadanía en mi clase de... Señal por satélite. ¿Eso qué significa? ¿Que le tengo que dedicar diez minutos al final de la clase? Hablamos de señales de radio por satélite, ¿no? Y al final, en los diez minutos, decimos que hay que ser ciudadanos participativos y comprometidos con el asunto de las señales de radio. No tiene sentido. Sin embargo, si lo planteamos en torno a problemas, eso nos ayuda a integrar. Porque yo sí me puedo plantear qué influencia tienen las señales de radio en la sociedad. O por qué la señal por satélite llega a determinado sitio y a otro no. ¿Qué implicaciones tiene eso en términos de desarrollo? Porque hay zonas del país o de la ciudad que tienen mejor cobertura que otras. ¿Y si habría que garantizar una cobertura más igualitaria para todos? No sé. Estoy poniendo un ejemplo improvisado. ¿De acuerdo? Y sobre todo porque trabajar problemas es la mejor estrategia que tenemos de trabajar actitudes y valores. ¿De acuerdo? El problema te obliga a situarte frente a una situación compleja y a definirte. No te puedes quedar indiferente de ante el problema si de verdad es un problema real. ¿De acuerdo? El ejemplo típico es el de la paz. ¿Qué hacen los maestros o las maestras cuando enseñan la paz? Ponen a los alumnos a dibujar palomas. ¿No? Es así. Vale. Yo siempre digo que si alguien me dice cuál es el procedimiento mágico por el que un niño que dibuja una paloma aprende qué es la paz, yo le doy un premio. Porque no tiene absolutamente nada que ver. Si queremos trabajar la paz, lo que tenemos que trabajar con nuestros alumnos es la guerra y el conflicto. Y cuando nuestros alumnos se sientan frente a ese problema, tendrán que definirse. Y a lo mejor la solución a la que llegamos es que es más interesante obtener soluciones pacíficas que violenta. Pero desde luego dibujando palomas no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Vale? Y por último, yo creo que todo esto que he estado diciendo aquí durante este tiempo nos obliga a replantearnos nuestra profesión. Que al final es el asunto también que está de fondo. ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad y dentro de la universidad? Y yo creo que ese es un debate y una cuestión que deberíamos tener siempre presente. ¿Vale? Decía Platón, lo ponéis, que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. ¿No? Al menos esa es una de las premisas que yo tengo en cuenta cuando pienso sobre mi trabajo. Y nada más. Espero que os haya servido y si queréis podemos ver algunas de las cosas que habéis dicho y comentamos. ¿Vale? ¿Tenemos cinco minutos para el debate? Perfecto. Perfecto. Pues os digo las cosas que han ido saliendo y vamos comentando. Efraín Lozano Hernández. ¿Está por aquí? Efraín. Efraín decía, defina en una frase corta los retos de la educación superior. Y eso ha tenido 13 votos. ¿Quiere explicar eso mejor Efraín o...? ¿No? ¿Definan en una frase corta los retos de la educación superior? Sí. Sí. Sí, la frase es corta pero clarita. Según su perspectiva, defina los retos de la universidad en el mediano plazo, por favor. A ver, me estás poniendo en un compromiso. ¿Cuáles son los retos de la educación superior? Yo diría que la universidad, los retos de la educación superior, ¿no? Hoy por hoy, el gran reto, los grandes retos de nuestro trabajo son dos, ¿no? Que tienen que ver como con las dos grandes patas también de nuestra profesión, ¿no? Que es la investigación y la docencia, ¿no? Y entonces, que son complementarios, ¿no? Yo creo que a nivel de investigación tenemos que empezar... La universidad tiene que ser la punta de lanza que repiense los problemas, los grandes problemas de la sociedad como el que acabamos de ver en el panel anterior, ¿no? La cuestión energética, la cuestión de las desigualdades, ¿no? Es decir, la universidad no puede permitirse el lujo de estar al margen de las grandes cuestiones problemáticas de la sociedad. Y como científicos tenemos que dar respuesta a esas grandes interrogantes. Si es que se puede dar respuesta o al menos ir buscando soluciones, ¿no? Yo creo que, ya digo, el panel anterior que han hecho los compañeros y las compañeras ha sido muy interesante en ese sentido, ¿no? Y a nivel docente, yo diría que el papel fundamental o el gran reto de la educación superior es conectar con los jóvenes actuales y ser capaces de hacerles buenos ciudadanos y buenos profesionales, ¿no? Entonces, que sean capaces de enfrentar los problemas del presente y del futuro, ¿no? Porque hoy por hoy yo no sé cuál es la perspectiva que tenéis o la sensación, ¿no? Pero mi sensación de hace unos años para acá es que casi cada día hay problemas nuevos y distintos que antes no nos habíamos planteado, ¿no? Hay grandes problemas nucleares que están ahí, como es el asunto de la energía, pero después hay problemas que van surgiendo casi cada día, ¿no? Y deberíamos ser capaces de formar gente que piense en esos problemas y que busque respuestas, ¿no? No sé si te responde. Después, JAP, que no sé quién es. Yo. Ha puesto, ¿en dónde se preparan a los docentes en las universidades? Yo sé que son profesionales que dan clase con mucha experiencia, pero sin educación docente. Eso ha tenido diez votos. Ya le contestó, pero sí creo que la mayoría de nosotros somos profesionistas en las carreras que compartimos, pero la realidad la universidad pide ahora que tengamos alguna maestría. Entonces, ya la contestaste porque tienes de alguna manera tu universidad a las curvas. Acá en las universidades en Guadalajara y en México es raro el profesionista que tenga una perconexión docente. Entonces, sí, creo que las universidades deben de, como estos cursos se me hacen padrísimos y no me hubiera acá, son parte de una preparación como profesionista que me interesa oír a otros profesionistas. Ahí en la Académica, en Telmex, en Slim, tiene una que dice, mencionaste, de qué hacen los mejores profesores y está interesantísimo porque en México no existe esto. Es rarísimo este tipo de conectar. Sí. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este tipo de iniciativas cada vez son más, por suerte, cada vez más comunes y cada vez más interesantes, ¿no? Y es muy interesante. O sea, lo bueno es que está lleno. Quiero decir que eso representa, o sea, da la que pensar. Este tipo de actividades están dando respuesta a una necesidad real que existe, ¿no? Es que necesitamos tener formación para estos asuntos, ¿no? Dice Anonymous, ¿no? Una persona de Anonymous. ¿Qué podemos hacer cuando pareciera que el Gobierno no le interesa la educación? Tiene diez votos esa pregunta. No sé quién la ha hecho, pero claro, ese es uno de los grandes dilemas que a todos casi nos ofende, ¿no? Porque yo creo que lo que podemos hacer al final es tomarnos en serio nuestro trabajo, que ya lo hacemos. Por suerte, por suerte en la universidad, en la universidad trabajamos gente que estamos enamorados de nuestro trabajo. Si no fuera así, habríamos ido al desastre, yo estoy convencido. Porque si fuera por los gobiernos, la universidad ya sería otra cosa. Lo que ocurre es que de verdad en la universidad hay gente que hace muy bien su trabajo y que tiene un compromiso ciudadano con su trabajo. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es eso. Tomarnos nuestro trabajo, además de como un medio de vida, como una forma de participación ciudadana. También estamos participando desde una perspectiva ciudadana cuando estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo dejamos? ¿Cómo vamos de hora? ¿Tú quieres hacer una pregunta, Víctor? Me arriesgo. Si queréis, le dejamos al profesor Víctor. Me arriesgo. Aquí no sé si puedo responder. ¿Por qué? Hola. Sí, no, me quedaron algunas dudas, pero como me parece muy interesante tu presentación. Pero mi pregunta respecto a la participación es que la ciencia no es un sistema democrático, es meritocrático. Entonces, como en un sistema meritocrático, digamos, la participación implica una búsqueda de democracia, digamos, podemos, digamos, estructurar los contenidos en base a eso. Porque no me quiero poner elitista, vos hablabas del sabio, y Kant, que trabajó sobre la problemática universitaria, él por un lado distinguía, que es algo que está presente acá en algunas de las preguntas, distinguía entre capacitación y conocimiento, ¿no? Y el concepto de Bildung, formativo, era un concepto que fundamentaba el saber universitario. Y una de las cosas que decía Kant de manera muy elitista es, solo los sabios juzgan a los sabios. Claro, ves, como esta pregunta me iba a dar dolor de ella a veces. No, claro, lo que plantea el profesor Víctor Bostin es uno de los grandes dilemas, porque claro, por supuesto, yo he hecho una presentación que he aprendido a ser coherente, pero detrás de todo esto hay muchos problemas, ¿no? Porque la universidad, como cualquier estructura humana, tiene miles de contradicciones, ¿no? Y una de ellas es esa, el asunto del valor del conocimiento, de la sabiduría frente a la democracia, ¿no? Y tal, ¿no? Y eso se manifiesta en muchos ámbitos, por ejemplo, en la evaluación, ¿no? Cuando evaluamos, eso no lo he contado aquí, pero uno de los grandes problemas que llegamos al final es el asunto de la evaluación, ¿cómo evaluamos esto? Si estamos trabajando otros contenidos, ¿cómo lo evaluamos? Eso no lo voy a contar aquí porque no nos da tiempo, si lo queréis saber, venís al taller de vivienda. Pero, claro, es una cuestión muy problemática, ¿no? Y es uno de nuestros grandes dilemas al que tenemos que seguirle dando vueltas, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para conjugar esa meritocracia, ese valor del conocimiento, cómo valoramos nosotros mismos ese conocimiento con una dinámica que pretenda ser democrática y formativa desde una perspectiva ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo una respuesta exacta para eso. La verdad es que lo hacemos con dificultad, lo hacemos con dificultad. Y creo que hemos terminado el tiempo. Así que os agradezco la atención. Ha sido un placer para mí estar aquí con vosotros. Espero que en estos días podamos seguir compartiendo y si no el viernes tendremos también otra oportunidad para estar un rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.